Vamos muchachos Esto va a ser una masacre, bolio Voy primero, voy primero Vámonos, vámonos para acá Otra pared Vámonos para acá ¿Por dónde muchachos? Yo voy a hacer campo abierto, me voy a chupar la pija toda Míralos, míralos Míralos, míralos Están ahí arriba Me vieron Mateo uno Mateo uno Están ahí atrás de la casa Ahí están Vienen para acá, no los busquen Ellos tienen que ir para acá Ah, mierda Me la revivieron Me la revivieron Me están matando Ahí están los dos solos Ustedes pueden, muchachos Dale guacho, dale guacho Dale guacho Falta uno Mátalo, remátalo Estoy en la zona La puta zona, bolio Lo revivieron, bolio Ah, revivieron al panda Vamos panda Ahí tenemos uno panda Viene ahí panda, viene ahí Viene ahí, loco Qué grave el panda Recarga Recarga y ponte Ponte escudo, Nico No, yo morío, bolio Pero tienen que estar arriba ¿Pero arriba dónde? Arriba alguien Ah, fucking zona, loco La puta que lo reparió Se parió Atrás tuyo Uh, uh, me dio Ah, no se amare, bolio En la casita esa era alguien seguro Seguro, seguro Ah, no Oh, fuck ¿Dónde está la gente, bolio? Cuidado, Dani, no te vayas solo, boludo Estoy buscando el tipo ¿Cuándo quedamos? ¿Quedan dos nada más? ¿Quedan dos nada más? ¿Quedan dos nada más? ¿Quedan dos, boludo? Seis personas me tiraron ¿Abi? Nos quedan dos contrarios Nos quedan dos contrarios A la derecha, a la derecha Ahí abajo están A, a, a tu izquierda A tu izquierda ¿Dónde está esta gente, weón? Esto es un... Esto es un... Esto es un hacker Ahí abajo Ahí abajo, chico de puta Esta gente es un hacker, weón Ya lo vi Pero... Pero... Pero marcalo, cabrón Márquenlo Pero cabrón, márquenlo Lo están viendo dos de ustedes Y no los marcan Yo no los veo, weón Yo no los veo, boludo Yo no veo, boludo Yo no veo a nadie Ahí, Dani, ahí, enfrente Ahí, enfrente Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí están Por ahí, contra las paredes Estaban La casita Al, marica Está en el helicóptero Cabrón, en el helicóptero Dispárenle Mátenlo Está en el aire Fucking Mierda No tengo más balas, boludo Lo bajé, lo bajé Lo bajé, lo bajé Murió Mátalo, matalo, matalo Ganamos, weón What the fuck? No puede ser No puede ser Fuck, fuck, fuck Dime que ganamos Dime que ganamos Cabrón, que es eso? No, no, no Qué pasó aquí, cabrón Eh? Cómo es, cómo es eso? Pero cómo puede ser, hacer, eh? Ah, no, esto es tremendo hacker, boludo Esto, esto es hackeado, bro No puede ser Si se cayeron del helicóptero y todo El piso Esto Ah, boludo Esto estuvo raro Esto es re hacker Esto es re hacker Dice que solo sobrevivió uno Bill Clinton todavía Bill Clinton, boludo Jajaja Harvey Weinstein Jajaja Epstein Ah Ah, qué mentira, boludo No puede ser, bro Ya me veía montado en el helicóptero, ya Pero ya no vi cómo quedó No sé qué pasó al final ahí Yo me fui por ahí para allá a rematar a uno No Eso es tremenda, tremenda a chanchullos Pero aparte que Pero aparte que hacían esos tipos en el aire en el helicóptero, ¿verdad? Nico, ¿y dónde tuviste gente abajo? Había gente abajo cuando le estaban disparando entre ellos Porque están disparando a Goddard Y yo cuando le dije al panda El panda vio algo ahí abajo Pero después no, no, no sé Porque los que mataron al panda